Bien, acá tengo ya el paisaje cultural ya detallado y alguna parte para avanzar. He trabajado plumilla, he trabajado algunos detalles en esta zona y de ahí lo demás lo voy a manejar así a nivel de bocetoba, que es solo para reforzar en la parte de las montañas una tonalidad que me haga un contraste. Ahí solo le voy a agregar así una tonalidad un poco más suave. En el caso de este igual va húmedo, va húmedo para ir realizando esa parte de la aguada en la parte del ejercicio. Bien, acá solo reforzando un poco para que me haga un poco de contraste. Le voy a ir bien aquí extendiendo para que pueda haber más contraste en esa parte de las montañas. Y así tener ya una valoración ya distinta. De esa parte de lo que es el paisaje cultural. El paisaje cultural, acuérdense que está compuesto ya sea por un monumento arquitectónico que puede ser patrimonio, como una iglesia, un edificio, una escultura. Puede ser ahí la representación más cercana, digamos, a algo del patrimonio, de la idiosincrasia, digamos, una escultura de algún personaje. Bien, ahí tenemos esa valoración. Acá solo voy a dar algunos retoques para ya dejar esa parte ya que me quede más finalizada. Acá solo voy a agregarle a las montañas, a la parte de la sierra y lo que es algunas manchas que puedan ir generando... Bien, otro contraste, otras tonalidades. Y solo lo voy a agregar al cielo. Un poco de naranja. Para así tener... Bien, un poco de intensidad. La acuarela no es de... Oscurecerla mucho, sino que tenemos que dejar... Bien, siempre dejar fluir esa parte del agua. Por eso tiene que haber más agua que color. Aquí tiene que... Ustedes pueden agregarle... Más agua para poder... Ir fluyendo. En todo lo que es la composición. Bien. Bien, entonces así quedaría el paisaje cultural. He destacado... Esta zona, donde está... La estructura. Ajá, como parte del paisaje cultural. Y la parte del... De las casas que están alrededor. Y ahí lo demás lo he manejado así a nivel de boceto, a nivel de mancha. Bien, este sería el segundo. El paisaje cultural que va... Igual, lavado. La técnica lavada. Y podemos ahí pasarle siempre la plumilla para ir destacando la plumilla 0.2. Bien, vamos allá.